Pero aprovechando de ese fenómeno de toda esa gente que nos está siguiendo desde tu página, desde la página de Warner, desde los canales de YouTube y desde luego aquí en Google+, quisiera transmitirte alguno de esos mensajes, Dimitri, que está siguiéndonos desde Grecia y que te pide que le mandes un beso. Dimitri, te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Besos hasta Grecia.